¿Cuánto sentís por tu familia, por la gente, la celebración? No, por una sola persona, sube el día nada más. Una sola persona, Juan. Este equipo es humilde, y va a seguir siendo humilde. Y los argentinos vamos a aprender a ser humildes, porque hemos sufrido mucho, y durante muchos años. Es un regalo para todos. Adiós. Un equipo que combina la clase, la técnica, la individualidad de fusión de equipo con dinámica, y creo que es lo mejor que nos pudo haber sucedido.